El suplente. Bueno, Manchester City, el Racing con su habitual 4-4-2. Digamos que era el 11 de gala de Juan Ramón López Muñiz, con alguna pequeña modificación, pero más o menos el 11 de gala. Ahí está el Racing intentando entrar por medio de Oscar Serrano. En la banda ha cortado el Manchester City y el balón de nuevo que vuelve al Racing. Ahí está Jonathan Pereira. Un Jonathan Pereira que hizo una temporada magnífica, espectacular y que luego fue traspasado por parte del Racing. Ahí está jugando arriba Pereira con Chitem. La ventaja de Pereira es que era tremendamente escurridizo y hábil. Ahí está, a punto de recibir ese balón. Lo ha perdido, lo recupera el City, que juega ya por medio de Tel Benami. Jugando el balón a la banda. Garrido, el que fuera jugador de la Real Sociedad. Lo ha perdido el City. Lo recupera el Racing. Ahí está jugando Valera. Valera jugando el balón atrás para Pedro Muniti. Recupera para Gonzalo Colsa. Empieza a tocar el Racing. Ezequiel Garay jugando el balón a la banda. Ahí aparece un joven, Iván Marcano, que acababa de subir al primer equipo. Buen balón de Marcano para Memechi. Chitem se va a meter en el área. Van de izquierda. Va a colgar el balón. Lo despeja la defensa del City. Y Gonzalo Colsa, que recupera para un Racing, que quiere jugar en campo contrario. Ahí está el Racing, que sabe la presión que tiene porque el City ya está clasificado. Así que le toca la presión de tener el balón. Se viene Serrano. Van de izquierda. Ahí está el Expreso de Blanes. Va a colgar el balón al área. Lo corta la defensa del Manchester City. Venía de nuevo el Racing presionando muy arriba. Juanjo. Es impresionante. Lo iba a comentar ahora de cómo sabíamos lo que nos jugábamos. De que teníamos que ir a ganar, a golear. Y se ve desde el principio el empuje con la defensa adelantada. Y cómo el equipo presiona arriba cada vez que se pierde el balón. Y se ven las dos líneas del cuarto. Ahí está el rojo. Sí, la verdad que sí. Que se notaba el ambiente y el día que era especial. A sacar el balón Fabio Coltorti. Ahí está Coltorti que va a poner el balón arriba. Minuto dos de partido. Allí va a cortar Zabaleta. Traspasado del Español al Manchester City. Va a recuperar bien el balón Oscar Serrano. Serrano jugando al centro. Viene Munitis que ha aparecido en la media punta. Ve a doblar Valera. Ahí está el lateral del Racing que va a colgar el balón al área. A las manos del guardameta Casper Schmeichel que ordena su defensa. Valera, un futbolista que haría una temporada fantástica ahí en esa banda. Bueno, hay que recordar que el Racing venía de hacer su mejor temporada en la historia. De haber conseguido la sexta plaza para jugar en Copa de la UEFA. Y que a pesar de alguna marcha como la de Jorge López o como la de Aldo Duser. Mantenía un bloque fantástico y Valera era uno de los fichajes. Ojo, el balón de Serrano va a buscar en largo. Vaya desplazamiento de 40 metros. A ver si llega Jonathan Pereira allí a la banda. Ha llegado el pequeñito jugador del Racing. Le va a poner. Y el balón de nuevo para Schmeichel. 0-0 en este minuto. Ya casi cuatro de partido en el Sardinero. Y 0-0 en París. Donde el París Saint-Germain se enfrenta al 20. El Racing necesitaba el mismo resultado que el París Saint-Germain. Ojo, ese balón en profundidad. No, va a llegar allí. Chiz Evans se adelanta con el torti. Y ahí está pidiendo Ezequiel Garay la falta al colegiado. Bueno, ¿recordáis el partido, alguno de vosotros? Jorge, Diego. Hombre, yo más... ¿Eres muy pequeños o más pequeños? No, yo estaba en la universidad, Pedro. De pequeño nada. Bueno, 18 años, 19. Yo tenía 20, sí, 19, 20, tenía por aquellas. Bueno, eras muy mayor, tenías 18 años. Hombre, muy mayor tampoco, pero que me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que me tuve que ir a un bar inglés del centro de Madrid para ver el partido, porque yo estaba estudiando en la universidad en Madrid y si no era imposible ver el partido. Yo me acuerdo de verla en Oviedo, estudiando solo en un bar. Era la única persona que estaba viendo este partido en ese bar. La gente se extrañaba, porque claro, el Oviedo estaba en tercera división. Hay que recordarlo todo, por si acaso. Y yo me acuerdo de verla en el campo. Yo estaba en el campo. Yo ese día lo vi y lo disfruté en el campo con mi padre. Tenías que ir al Sardinero para ver el partido. Yo era muy mayor también, ¿no? Yo tenía, pues... Eh... Bien, está bien, no cuentas. Vamos a tener 18 si tienes 26 y esto fue hace 12. Vamos a ver, igual que el otro. Cuéntanos con Lolo. Bueno, está Lolo Samos, ¿eh? Bueno, se incorpora... Vamos a decirle que se ponga en horizontal. Con nosotros Lolo Sene casamos. Lolin, muy buenas. Buenas tardes, Pedro. Hola. Hola. ¿Qué ordenador sea capaz de... Ponte en horizontal, Lolo, hijo. Sí, tumbado. Se pone el cuerpo al revés, ya verás. He escuchado. Hombre, Lolo, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Y vosotros? ¿De aquí? No se escucha, Lolo. Bueno, ahí está Zabaleta jugando el balón en la banda. Viene ahora el Racing ahí presionando. Lolo, te estamos escuchando, ¿eh? Ahora silenciamos el micrófono, Lolin. Ahora no le oímos a él. Porque así le... Ahí está. ¿Me escucháis? Ahora, ahora. Ahora sí le oímos. Venga, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos, Lolo, recordando aquí aquel Racing 3-Manchester City 1, la última jornada de la Europa League, de la liguilla de clasificación de la UEFA. Bueno, pues un tremendo partidazo del Racing, ¿no? Y un bonito, además. Bueno, un bonito partido. ¿Qué nos vas a enseñar? La casa que te están moviendo por ahí. ¿Dónde vas? Joder, a irme del salón porque está la tele puesta. Está acercando al router. Cuéntame. Oye, ese... Bueno, pues aquí estamos recordando con Juanjo. No sé si vamos a encontrar por ahí algún jugador más. Bueno, estamos ya en el minuto 7 y acaba de producirse el primer gol en el enfrentamiento entre el PSG y el 20. Acaba de marcar Lujindula. ¿Os acordáis de Lujindula? El delantero morenito-negrito del PSG. Pues Lujindula acaba de marcar el primer gol. Así pues, ahora estaría clasificado el PSG. El balón de Valera para Gonzalo Colsa. El balón lo está teniendo todo el Balón del Racing. Ahí está Luzén. Luzén para Óscar Serrano que ha venido aquí a la izquierda. Cómo maneja la zurda Serrano. Buscaba en profundidad ahí el pase a Munitis. No ha sido bueno. Ha recuperado el esférico. Gelson Fernández que va a jugar atrás. El balón para Richards. Este más atrás para el guardameta. Schmeichel. Y Schmeichel que va a buscar en profundidad. Campo contrario. Ha recuperado el Racing. Balón de Colsa para Munitis. Munitis para Zalo. Ahí está el balón en largo. Quería ahí buscar a Jonathan Pereira. Pero el balón ha sido demasiado largo. Lo ha perdido el Racing. Y vuelve a recuperar en este minuto 8 ya de partido el conjunto del Manchester City. Todo el mundo pendiente de la radio. Ojo ese balón que lo puede recuperar el Racing. El balón quería sorprender desde 30 metros. Se ha marchado fuera Memeche y Té. Ahí está Memeche y Té. Genio y figura. Juanjo. Sí, sí. Muy buena persona. De verdad muy, muy gracioso. Y luego como jugador pues todos os acordaréis que era mega rápido. Capaz de meter... Eso estuvo en el Racing. De hacerte la jugada soñada y también de tener de vez en cuando algún fallo así que se puede considerar más claro. Pero yo creo que al Racing le dio mucho. Tanto el año de la clasificación para la UEFA como el año siguiente de la UEFA. Memeche llegó el año anterior y había llegado un traspaso, bueno de los de Pernilla, pero un traspaso en el que venía de marcar 20 goles en el Anderlecht cuando llegó al Racing. O sea que no era un don nadie. Había marcado en la Liga Belga 20 goles en el Anderlecht y el primer año había marcado 11 goles. Era un futbolista muy dinámico que iba, que venía, pero tenía cosas a veces incomprensibles, ¿no? Hacía cosas a veces de genio y otras veces dices, pero ¿cómo ha hecho esto, no? Sí, sí, sí. Era muy... como has dicho, era... su mayor virtud era la velocidad, tus desmarques a la espalda y la velocidad en el fútbol es importantísima y bueno, pues en este caso nos dio mucho. Ahí ya se encuentra... Pedro, yo te he dado cuenta que este ha sido uno de los últimos formatos en los que en la fase de grupos de la que ahora es Europa League, que antes era UEFA, se disputaba a una sola vuelta, ¿no? Porque yo me acuerdo que se jugó en Holanda, luego se jugó en casa, luego se jugó en París y este último, pero no hay de vuelta, solo un partido. Lo que fue la primera y la única. Sí, es que este formato era un poco injusto porque al final tú jugabas cuatro partidos, dos en casa y dos fuera. Pero no era como eran los grupos, ojos y balón, que puede llegar, se ha metido la pierna el jugador del Real Madrid, César Navas, y ha pintado falta, ¿no? Sí, ha pintado la falta el colegiado. Ahí está, ahí primera tarjeta amarilla del encuentro. Vamos a ver esa jugada. Ahí está Marcano, entra por detrás, no toca balón. La jugada, es claro, quiso ahí llegar Marcano al balón y ahí había que hacer la falta antes de que se metiera en el área. Sí, sí, está claro que esa jugada, había que pararlo y yo creo que Marcano ahí, siempre muy joven, eso lo tenía muy bien controlado. De hecho, ahí sigue en este mundo al nivel que está jugando. Bueno, pues exacto, ahí sigue jugando Iván Marcano y han pasado 12 años, 11 años y algunos meses de aquella situación. Primera jugada de peligro para el Manchester City, acercándose a la portería del Racing. Ahí está Fabio Coltorti, barrera de cinco, el balón abajo a la barrera, despejado por la defensa del Racing. Se queja Gonzalo Colosera. Dice el árbitro que salió la barrera antes de tiempo y que hay que repetir la acción. Ahí está la acción. Vamos a ver, efectivamente, es que Oscar ahí. Salió Oscar con todo, no había ni siquiera todavía tomado contacto con el balón Garrido. Un futbolista que explotó en la Real Sociedad, pero que cuando fichó por una millonada por el City, se quedó. Juanjo se quedó. No tuvo ese punto que parecía que iba a llegar a la selección, incluso, y ahí se quedó. Sí, prometía. Él venía viniendo en la selección española a categorías inferiores, durante todas las categorías. Y sí que es verdad que un traspaso millonario que, al final, no se consolido en la absoluta. Bueno, el balón arriba de Garrido y el balón, por lo tanto, para el Racing, que ya sabía, como hemos contado antes, que el Uyindul había marcado el primer gol y que, por lo tanto, en este momento el Racing estaba fuera de la siguiente fase, que ya era una fase a eliminatorias. El balón que lo va a sacar el Cortorti, que lo va a poner arriba, ha habido ahora la falta de Talben Ayming, en ese salto ahí con Oscar Serrano, lo ha pitado el colegiado, la va a sacar el Racing, la va a poner arriba. Y, como no, Pedro Munitis jugando el balón a la banda izquierda. Ahí estuvo rápido Robinho para cortar y para que el balón se fuese hacia el banderín de Corne. Otra falta ahora de Zabaleta, falta peligrosa a favor del Racing. En este minuto 12 se intentaba marchar Jonathan Pereira, le agarra claramente de la camiseta Zabaleta y el balón que lo va a poner en movimiento el Racing acercándose a la portería en este córner casi abierto. A tres metros del banderín de córner, Pedro Munitis, el capitán del Racing, que viene con seis hombres allá al área. Vamos a ver la jugada desallada. Ahí viene Munitis, primer palo. La peinó un jugador del City, la sacó fuera del área. Viene en banda derecha, el balón para Óscar Serrano. La va a colocar arriba. ¡Paro, Smeichel! El remate de Varela, de Valera, que ha detenido Casper Smeichel. La peinó lo justo. Si la llega a tocar un poquitín más, Lolo, entra adentro, ¿eh? Bueno, pues sí. La verdad es que simplemente la peinó un poco. Si la llega a tocar y llega a desviar, yo creo que hubiésemos marcado ahí el primer gol. Uno de los grandes jugadores de Valera, ¿eh? Remate de cabeza. Eso iba a decir yo ahora, que era un jugador que en todas las acciones de estrategia se iba al remate y era un jugador, el típico jugador, que remataba y contactaba. Solía tener muchas ocasiones y solía tener buen promedio. Yo recuerdo más de un gol esa temporada con nosotros. Bueno, era el jugador que mejor iba de cabeza. Se remataba ladrillos. Se caía siempre mucho hacia el centro para dejar la banda Iván Marcano. Eso se hacía mucho. El meterse hacia adentro, el centro era de Marcano. Ha ido sin peligro, pero sobre todo es que el Racing tenía un equipo muy ofensivo y daba mucho pie a laterales con mucho recorrido. Laterales que luego, además, es curioso, Juanjo, porque han sido también centrales. Tanto Marcano como Valera, ¿verdad? Alto, rápido. Sí, suele pasar mucho que jugadores que siendo jóvenes empiezan de laterales acaban siendo centrales. Le pasó a Marcano, que ahora es central. Le pasó a Cristian Fernández, que los últimos años está jugando de central. Juan Valera también se está viendo mucho. Jugadores que siendo jóvenes tienen más velocidad y tienen esa habilidad de poder proyectarse continuamente y luego al perder esa velocidad ganan en saber estar, en colocación y en todo lo demás. Bueno, pues ese envío de Memichité. Ahí está Chité. No llegaba y tuvo que meter la pierna. Ahí, Carmen Jaime, para enviar el balón a saque de esquina que, como siempre, en jugadas a balón parado ejecuta Pedro Munitis. Munitis, ahí está Munitis, buscando el segundo que va a correr a favor del Racing. La va a colocar arriba, segundo palo, Schmeichel, que intenta salir a la contra. Va a jugar el balón a la banda. Ahí aparece Robinho. Robinho quiere cambiar. Dios mío, ¿dónde va ese balón de Robinho? ¿Pero qué hizo Robinho? ¡Ay, Dios mío! Había salido la noche anterior, pero... Parecía Lolo, estamos en el escobedo. En el Revilla, que ha subido fotos a Facebook. ¿Jugando en dónde? Un día, Escobedo, unos cuantos. Sí, sí, sí. Señor, cuando le quedaban los calzones, le quedaban por la altura de los calcetines. Jorge, has visto las botas. Te has fijado en las botas, ¿no? ¡Hombre! Cómo estaban de barro, ¿eh? Amigos. Sí, señor. Antiguo campo de San Justo. Aquellas marco eran, ¿no? Fíjate. ¿Eh? El antiguo. El antiguo, el que estaba... Oye, hay un... Bueno, hace uno, el tiempo. Hay mucha gente que es en el campo de San Justo. Sí, señor. Ojo el balón, que ha cortado bien. Gonzalo Colsa la va a buscar en largo. Vamos a ver. Ha caído. Ojo. Va a pintar la vuelta al árbitro y la tarjeta clarísima. Jonathan Pereira, que era una de sus virtudes, Juanjo. Esto. Era un futbolista. Le faltaba igual la definición. Pero generar generaba muchísimo. Sí, sí. Tanto Pedro como Jonathan Pereira son dos, llámalos, entre comillas, con cariño ratas. Eran muy, muy rápidos y muy escurrillitos y era complicado. Mira, ahí tenemos la acción del primero. ¡Abajo el balón! El balón en área y el gol del Racing Valera. En la boca de gol en el área pequeña, tras sacar el Racing la falta, el rechace. Y atento Valera. Estaba en lateral en el área para marcar el primer gol del Racing. Que le mete ahora mismo en la clasificación. 1-0 en París, 1-0 en el Sardinero. Sacó bien la falta del Racing. Rápido. La falta Jonathan Pereira. Y qué bien Valera ahí, atento a ese despeje. El centro al área. Se quedó ahí a media salida. El despeje malo de Schmeichel. Se lo dejó prácticamente. Vaya error del portero, ¿eh? No, no me parece a mí un error del portero. Llega muy forzado y es verdad que la deja muerta. La deja muerta. Sí, sí. Pero es que poco más podía hacer, ¿eh? El envío es buenísimo. Inmuniti sorprende a la defensa. Y... El gol del pueblo del Fuenlabrada. Ha sido Pereira. Ha sido Pereira el autor de gol, ¿eh? Jonathan Pereira. No vale la pena. Está volado. Acción de pillería de Pedro. Yo creo que el fallo de la defensa para mí es no estar atentos y que no le saquen rápido. Y a partir de ahí, pues pasa lo que pasó. Como el gol que marcó este año el Racing al Fuenlabrada, creo que jugó en casa. Esta temporada, el año pasado. Ah, sí, 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 sí. En el mismo sitio, además. En el mismo sitio, sí, sí. Están ahí dormidos. Por la banda de un Zabaleta que llegaba, el argentino llegaba ese año al City y se pasó allí nueve años. Creo que ha conseguido bastantes títulos de liga. Bueno, es que en el banquillo está con Pani que se ha ido el año, vamos, se ha ido este año al Anderle. Sí, 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 Zabaleta internacional, internacional absoluto con Argentina. También está Smeichel, que ahora a día de hoy es portero del Leicester y, bueno, estamos hablando de jugadores de máximo nivel. Sí, sí, sí. Es que, claro, hay que poner esto 2008. Claro. Claro, hay que ponerlo en su contexto, que era el año 2008. Aquí el Racing igualaba, había una euforia absoluta, porque igualaba al Paris Saint-Germain y, por lo tanto, estaba clasificado en ese minuto 20. Ahí está el City, jugando por banda. La incorporación, bien, tapando ahí y ayudando a Peter Lusén. Lusén era un futbolista que venía del Zaragoza, que la verdad que en el Zaragoza hizo grandes temporadas, pero aquí le faltó algo. Le faltó algo, Juanjo. Sí, pero bueno, yo no recordaba este partido así, el uno por uno. Y estoy viendo que tanto él como Gonzalo están, hasta el momento, están haciendo un partido espectacular, los dos. Está bajando mucho. Si no recuerdo mal, puede ser que haya robado ya seis o siete balones y jugando con mucha calidad. Era un jugador... Claro, tenía mucha calidad. Era un jugador que tenía mucho, mucho, mucho nivel. Claro. Pero que aquí quizás le pedíamos más, mucho más. Teníamos el recuerdo de Dusser y no fue tanto. Quizás porque tampoco se podía igualar. Qué bien. Oscar Serrano, fíjense, fíjense qué bala desde su propio campo. Qué bueno era Serrano lo que te ofrecía, Oscar, de trabajo, de llevar el balón, de calidad. Ojo, el balón para Chité, que va a poner ese balón al área, recorta, no encuentra a nadie, la pone de segunda. Despejó la defensa del conjunto inglés. Oscar Serrano, ¿eh? Aquello era una banda, era un puñal, Lolo, aquello era un puñal. Sí, además de que su gran virtud era la velocidad, también el trabajo, ¿no? Era un futbolista que era muy comprometido, siempre estaba dispuesto, siempre con las ayudas. Yo creo que fue un gran fichaje y dio un buen rendimiento, Oscar, aquí. Oye, ¿cómo fue el fichaje de Serrano? Porque llegaba como una promesa firme del español y había varios clubes interesados en él. Era muy joven de aquellas y yo recuerdo cómo. El fichaje de Oscar Serrano fue un lío, como para contarle aquí ahora, que estuvo en Vilo tres meses la situación. Serrano se declaró en rebeldía en el español para fichar por el Racing, cuando era titular en el español y había llegado esa temporada del filial. O sea, era un jugador que había explotado en el español, que se acogió a que terminaba contrato y se vino para el Racing. Un fichaje que en cualquier otro momento, pues el Racing no hubiera podido tener acceso a él. Y Serrano hizo unas campañas, bueno, en la banda izquierda del Racing, para mí, de los últimos años, extremos así, izquierdos que hayan llegado, pocos te han ofrecido la calidad y el trabajo de Oscar Serrano. Yo no sé si coincidirá, Juanjo. Sí, yo, mira, lo estaba pensando ahora. Estoy viendo mucho, mucho fútbol y a día de hoy el 80%, 70% de los equipos juegan ya con extremos a pierna cambiada, metiéndose para adentro. Oscar Serrano era un extremo de los puros, de darle la banda entera para él y venga y para arriba y centro y volvía. Ya no hay apenas extremos de ese perfil y que al Racing le dio muchísimo. Para mí es de los mejores extremos que he visto yo en el Racing. Bueno, también se veía y se ve claramente en el partido que, claro, el City tenía los deberes hechos, el trabajo hecho. Ya estaba clasificado, por lo tanto, ahí el Racing, ahí buscaba ese balón ahí, Munitis, a la espalda de la defensa para Chité. La intensidad era diferente a la del equipo inglés, que, ojo, que tenía mucha calidad. Ahí está Errano. Si no recuerdo mal, creo que se jugaban el primer puesto, creo, si no recuerdo mal. Sí, pero estaban clasificados. Se jugaban el primer puesto, efectivamente, pero estaban clasificados. O sea, querer o no, pues el trabajo le tenían hecho, ¿no? Cosa que el Racing no hay. Está Errano, que era un futbolista también muy importante, el brasileño. Era un futbolista que habían fichado a golpe de talonario, se lo habían quitado a muchos de los grandes clubes de Europa y luego se quedó absolutamente en nada. No fue un futbolista determinante. Creo que se fue a, también, si te digo, hablo todo de memoria, creo que se fue a Japón o a China. Se fue a Asia a ganar dinero, obviamente, y ahí ya creo que se perdió. Bueno, ahí está el balón en largo. Intentaba ahí ese balón controlarlo Jonathan Pereira. No ha podido. Sí lo hace el jugador del City, Richards, que lo pone atrás ya para Kasper Schmeichel. Bueno, ¿recordabais el partido así, Carlos, Jorge, lo recordabais así o no? Bueno, yo lo recordaba así, así, no lo recordaba exactamente. Bueno, lo he estado viendo un poco estos días, pero sí que me acuerdo de los momentos que yo he vivido viendo este partido, ya te digo, de emoción, en soledad más absoluta y sintiendo una envidia terrible a aquellos que podían estar en ese campo. Y es como volver también a un poco de juventud más, de la que tengo ahora, que es menos que la de hace algunos años. Es que... Hay que decir, volver a juventud y tengo 32 años, o sea que es un poco arrogante. Hay que poner el contexto. Veníamos de empatar en París con 5.000 cántabros. Claro, claro. Antes de San Germán. Y de jugar ahora con el City. Fíjate tú de lo que estamos hablando, ¿eh? Fíjate tú de lo que estamos hablando, ¿eh? Para ponerlo en contexto, y el Racing había quedado sexto en la Liga, no sé cómo iba en la Liga, pero iba cómodo en la mitad de la tabla, Juanjo, por aquella época. Pues fue una temporada que, claro, al Racing se le exigía un poco más, pero acabó perfectamente en la mitad de la tabla. Sí, sí, no pasamos apuros para salvarnos. Había un equipazo, pero sí, es lo que estáis comentando. Lo que es algo que lo piensas ahora y te frotan los ojos, ¿no? Pensar como lo que estamos viviendo ahora y lo que se vivía en ese momento, todos los que lo hemos vivido, es brutal. El control. Muy bien. Lolo, ¿qué? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues yo sinceramente estaba ahora mismo escuchando y me estaba preguntando cómo es posible, ¿no? Que después de haber llegado a estas cuotas, donde llegó el Racing y aquellos futbolistas, pues hayamos pasado lo que hemos pasado por los campos de segunda B y la situación actual del club, ¿no? Me parece, pues, no sé, surrealista total, porque fíjate qué equipazo sobre el terreno de juego, qué futbolistas, con Pedro Munitis ahí a la cabeza y tal. Y entonces, pues, no sé, me estaba preguntando, ya te digo, cómo es posible que hayamos llegado donde hayamos llegado y que afortunadamente sigamos vivos. Hemos llegado ahí, eso es una respuesta fácil. Hemos llegado aquí porque quienes realmente dirigían al club, bueno, es que cuando se ha partido, déjalo, déjalo porque es... Mira, fijaros, fijaros, esa jugada de Pedro, que la hacía mucho esa temporada, partía desde la banda derecha e intentaba recibir entre los delanteros y los dos mediocentros, en este caso, Peter Luchín y Gonzalo Colsa. Y ahí hacía muchísimo daño, ahí ya se giraba y encaraba, la ha hecho ya creo que tres veces y yo creo que la seguirá repitiendo. Ahí cuando recibía a Pedro, se giraba en un segundo, te mataba. Había cinco metros ahí que te mataba porque lo hacía, su centro de gravedad tan bajo, le daba una ventaja sobre el resto y ahí él salía rápido esos cinco o diez metros y te... Tenía el Racing eso más que... ¡Ojo, esa falta! ¡Oh, Dios mío! ¡Clara! Están hinchando a dar palos, ¿eh? ¿Eh? Están hinchando a dar palos, ¿eh? Sí, porque... ¡Qué barbaridad! Menos mal que estaban desmotivados. No, he dicho que la intensidad se ve que es mayor en la del Racing, entre otras cosas, joder, vaya palo. Porque es cierto que se estaban jugando el primer puesto pero ellos estaban clasificados. Le dan la rodilla, ¿eh? Recuerdo, os voy a contar una cosa y algún día cuando vaya a la radio os la enseñaré. Esa camiseta de Haman la tengo yo. Acabó el partido y se la cambié. ¿Ah, sí? A Haman, sí, a Haman. Le recuerdo como si fuera hoy. Buen jugador este Haman, ¿eh? Ahí está Robinho. Agresivo, joven en el centro del campo. Sí, sí. Robinho. Los ingleses. Ingléses, ingleses. El centro del campo inglés. Ahí está el balón a la banda derecha, se viene Zabaleta, se viene para adentro con el Marcano, la va a pegar arriba. El envío arriba de Zabaleta del Argentino y ahí está Felipe Caicedo. Sí, señor, Felipe Caicedo. Sí, señor. Que era un armario empotrado, pero con una calidad espectacular, ¿eh? Solo que, pues bueno, pues no tenía quizá una mentalidad extraordinaria, ¿no? Para haber podido llegar a mucho más, ¿no? Porque tenía unas condiciones bárbaras. Ahí está Monitis otra vez. Ahí le tienen. Volviéndose. Dándose la vuelta. Jugándolo para Serrano que se mete para el centro. ¡Ojo la jugada! ¡Qué bonita! ¡Qué jugada del Racing! Monitis. Invisión a Tampereira. El desmarque de Óscar Serrano. Y ante la salida del portero, el Racing que marca el segundo. Segundo, el 2-0. La afición celebrada. ¡Qué bonita la jugada! Y otra vez, lo que hablábamos, Juanjo. La incorporación de Monitis ahí. Sí, recibe Monitis donde estábamos comentando. Al centro, abre a banda. Hay una pared y Óscar Serrano, que es mega rápido, pues mira. Hace una pared espectacular y a Óscar Serrano se la ha dado Pedro. Hace la pared con Pereira, creo. Y delante del portero, aprovechando esa velocidad, un golazo. Es una camporeira. Un golazo. Es que Serrano... Es que tampoco hemos hablado de Óscar y que marcaba goles, ¿eh? Para jugar el extremo, ¿eh? Que marcaba goles. O sea, que cuando llegaba... No sé si era asistente y goleador porque no os acordáis uno que le metió al Barça. No sé si fue esa temporada también, que marcó él un gol y Damiá veía otro. Y bueno, pues era un jugador que te garantizaba... En primera división, estamos hablando, por cinco o seis goles es fácil. Pues marcaron simultáneamente el Racing y el Paris Saint-Germain. Por medio de Chez Seigneur, el 2-0 también en el Parque de los Príncipes ante el Twente. Así que en ese momento ganaban los dos equipos 2-0. Todo el mundo pendiente de la radio. El Racing clasificado porque a igual resultado el Racing se clasificaba por delante del Paris Saint-Germain. Y otra vez el Racing. Y otra vez buscando... Buscando hoy la vaselina que creo que intentaba... Ahí está Margeus. El entrenador, la vaselina que intentaba Munitis, ¿no? ¿En tu año una vaselina? Creo que... Creo que Serrano. Creo que Serrano. Ah, Serrano. Fíjate la realización como enfoca a Robinho. Pues yo creo que se le estaba buscando ese día por el Sardinero porque, si no recuerdo mal, no apareció. Hizo una... Un partido... Un par de jugadas y nada más. Un par de jugadas y nada más. Ahí está ahora sí la falta sobre Zabaleta de Óscar Serrano. Pero yo sí noto al Racing mucho más metido en el partido que el City. Pero mucho más metido en el partido. Mucho más. Se nota lo que decías tú antes. Se nota la intensidad y además. Lo que se ve muy bien, ¿no? Es cómo estaba el equipo bien posicionado en el terreno de juego. Que era muy difícil a Manchester City encontrar espacios. Sí, eso Muñiz, eso con Muñiz lo teníamos bastante... Era muy pesado, entre comillas. Hacíamos una presión bastante alta y una vez que ya nos pasaban de centro del campo, plantábamos las dos líneas de cuatro que no hubiese espacios entre las dos líneas. Y si te fijas, como Gonzalo y Pílter Luchín hacen eso. Y es que cada vez que pasaban de centro del campo, robábamos la pelota rápidamente. Aparte de eso, también se ve que lo tenías... Y ahí toca el balón... Que digo que aparte de eso, se ve también muy claro que una vez que robabais lo teníais muy claro, ¿no? Es decir, había tres jugadores con una velocidad tremenda, como Jonathan Pereira, como Chiteo, como Pedro Moritiu. Y enseguida, en pocos pases, estamos viendo cómo cogíais y sorprendíais a la defensa del Manchester City. Sí, sí, estaba claro. Teníamos... También, estás olvidado de Óscar Serrano, también que era rapidísimo. Los cuatro jugadores de arriba eran muy, muy rápidos. Y encima hacías la conexión con Pedro, que se metía al centro del campo, ahí entre líneas, a recibir. Pues ahí les hicimos mucho daño. Mira, otro robo y otra vez a correr. Mira, Chitea a correr, Pereira a correr y, bueno, ahí se generan todos los espacios. Sí, sí, sin duda. Y ojo, que es que no estamos hablando de los dos centrales. Fíjate, de Ezequiel Garay y de César Navas, que no han sufrido en ningún momento a lo largo del partido de nada. Ni los hemos nombrado, ni a Ezequiel, ni a César. Es que, ¿qué equipazo tenía Racing? Claro. Racing estaba jugando a competición europea porque tenía unos jugadores extraordinarios. Sí, pero es que, no sé si en el banquillo estaba también Pinillo, del lateral derecho. Sí, estaba Javi. Pablo, sí, Pablo. Estamos hablando que ahí ya empezaban, tengo yo varias fotos, de Eduvedia, Canales. Era un club que ya, un equipo que ya se veía que tenía una base bastante hecha. Bueno, habéis pido penalti, o sea, a mí se me ha parado aquí el... Sí, me pareció que ese regate de Serrano dentro del área tenía toda la pinta de haber sido penalti, pero el árbitro en ese momento no lo pitó. Y lo que dice, desde la pareja de centrales, Garay, Real Madrid, César Navas, hasta el año pasado ha estado jugando con 40 años Champions League. Estamos hablando de un equipo con una base también de filial, de cantera, como puede ser Moratón, Cristian, estaba yo, estaba Eduvedia, Munitis y cosa. Yo qué sé, había una mezcla ahí que hizo que se soñara. Oye, pues esa jugada del penalti de Óscar Serrano que dice ahora lo que es penalti, yo no sé si es penalti o no, pero el minuto 35, 2-0, podría haber también significado un punto de inflexión importante, ¿no? De cara a las aspiraciones de clasificación. El 3-0 en el minuto 35. Sí, sí que es verdad que, no sé, que nosotros salíamos a intentar marcar los máximos goles posibles, pero cada vez, si no recuerdo mal, cada vez que marcábamos y lo necesitaba el PSG, el PSG, pues lo hacía y, bueno, pues era como que nos echaban jarros de agua fría cada vez que nosotros teníamos una aspiración, pero bueno. Oye, ¿cómo lo hacía en este caso Muñiz para...? Porque yo no me acuerdo, no lo recuerdo bien, pero había dos centrocampistas impresionantes. De hecho, hemos visto en la imagen a Medi Lazen, que estáis recordando trayectorias. Medi Lazen hasta hace poquito, ¿no? Ha estado en primera división. Bueno, ha hecho carrera profesional en muchos equipos y era un centrocampista increíble también. En este partido era suplente de Peter Luchin. ¿Quién era el titular? ¿O no había un acompañante claro para Corsa? Si yo, no tengo aquí los números, pero yo creo que jugó más Peter Luchin, creo. No, no, perdona, perdona, Medi Lazen. Creo que por partidos y eso, creo que jugó más Lazen. Pero en este caso jugó Peter, igual, pues no sé, igual el míster le vio como que podría tener más trayectoria europea o más un jugador más contrastado, igual optó por ponerle aquí. Pero si no recuerdo mal, yo creo que Lazen fue un jugador muy, muy importante esa temporada. Bueno, pues viendo este partido, recordando aquí con todos los oyentes de Radio Fútbol, este encuentro en el que el Racing, pues, iba ganando 2-0, también el Paris Saint-Germain 2-0 y en el que entrábamos ya en la recta final de estos primeros 45 minutos donde el Racing había sido muy superior. Claro, aquí el gran problema era que dependías también de que no marcara tantos goles el Paris Saint-Germain ante el 20. Y el 20, pues, dejó mucho que desear en aquel partido. La verdad es esa. Y esa es la realidad, ¿no? Todos esperábamos mucho más que hiciera más oposición de la que hizo. Y la verdad que ese fue el condicionante que nos hizo no pasar del grupo. Bueno, pues yo tengo dificultades para ver el partido. No sé cuál es el motivo ahora en el que tengo la pantalla absolutamente congelada. Así que, Diego, si puedes irle tú o seguir ahí a través del… Sí, lo enganchamos, lo enganchamos. Ahora creo que está cargando. Pero me vuelvo a conozcar, a ver si… Estamos llegando al descanso de hecho, minuto 38, ya de la primera parte con el 2-0. Jorge, no sé tú en qué minuto estás haciendo, pero Martín, o algo es que haga una… Estoy en el 37-45. Sí, pero vas igual que yo. Tú vas igual que yo. Sí, ha salido, Pedro, de la conversación. Juanjo, esto, lo de los goles del PSG y tal, ¿teníais ahí alguien a Delfín o cómo lo hacíais para enteraros? ¿Os lo chivaba alguien? ¿Cómo lo hacíais? Sí, está claro. Los que estamos en el banquillo, obviamente, estamos con… Es inevitable de no estar viendo lo que están haciendo los rivales que son los que te tienen a hacer, de los que dependes. Y sí que es verdad que no recuerdo bien exactamente quién era el que nos lo iba diciendo, pero en el banquillo lo íbamos comentando. Yo qué sé, que marcábamos un gol y justo marcaba el PSG y bueno, pues era eso. Pero bueno, nosotros no podíamos cambiar nuestra idea, nuestra mentalidad. Teníamos que seguir a machete y que acabara como nosotros, por lo menos, hacer los deberes nosotros. Luego lo veremos, pero yo tengo cavada a fuego. Yo ya repito que vi el partido en un pub lleno de ingleses. Yo era el único que iba con una bufanda del Racing. Y recuerdo perfectamente una imagen de la realización enfocando a unos aficionados llorando. Yo obviamente no me enteraba nada de lo que estaban diciendo en inglés. Y me acuerdo de una imagen de la realización del Canal Plus. También dieron en la imagen europea. Y una de aficionados llorando. Y ahí es cuando me di cuenta que había marcado otro gol en Paris Saint-Germain porque me había desentendido del móvil. O sea, la verdad que para vosotros también en el banquillo un momento de jugar. Bueno, tú estabas creo que ya en el campo. No sé si eso llegó al campo, pero supongo que para tus compañeros, bueno, pues es un momento muy complicado. Sí, sí, cuando te enteras de eso, de que en el otro campo hay gol, pues es un palo que, por desgracia, tú no puedes hacer nada. Es decir, no está en tus manos. Dependía de cosas de terceras personas en este caso. Mira, un penalti. Penalti para mí clarísimo. Sí, sí, sí. Me cago en 10, pero clarísimo. Por lo menos en la tele. No recuerdo cómo fue en el campo, pero en la tele se ve... Jonathan Peira, esas acciones, era profesional. Siempre llegaba con la punterita, era rapidísimo. Y a ver si dan bien la realización en la imagen y se puede ver. El bar de la época sería. Mira, sale justo cortado. Era tardísimo. Como le dice Juanjo, con la punterita la toca Lolo, lo justo delantero, ya lo ha dicho antes Juanjo, ratonero. Ya, pero eso es lo justo y se le lleva puesto. No, bueno, era un futbolista extraordinario con un sentido poco ahora habitual, ¿no? A buscarle los desmarques a la espalda de los centrales y con una habilidad que le caracterizaba y evidentemente sacaba petróleos prácticamente de balones que parecía que no ibas a llegar, pero que él con su rapidez los sacaba petróleos, ya digo, los hacía buenos. Yo creo que es un penalti clarísimo. A mí me encantaba jugar con él porque, como te dices, mega rápido, siempre está en la línea de la defensa. Entonces era girarte y pasarle al largo y siempre llegaba. Me entendía muy bien con Jonathan, la verdad. Siempre te ha gustado, además, nunca te ha importado eso de girarte y de filtrar pases, Juanjo, que traba dentro también de tu libro de estilo. No, de hecho, y es verdad, a partir de ahí, con todas las parejas de delanteros que he jugado, siempre que ha sido uno pequeño, rápido, que va al espacio, me he entendido mucho mejor que si era otro grande como yo o un perfil distinto. Porque, ya te digo, a mí me gustaba eso y ellos aprovechaban de mi trabajo. Era un aprovechamiento recíproco. Bueno, seguimos ahí con el partido a ver el amigo Pedro si soluciona el percal. No sé cómo lo lleva el departamento técnico ese tan famoso que tenemos. El departamento teletécnico no puede estar en todas las casas. Así que estoy poniendo una vela a San Pedro, mira, precisamente. Por cierto, Lolo, que hablamos de la pareja de centrales de Garay, que tenía por acá entonces, en el 2008, 22 años. La gente se imaginaba, Juanjo en el vestuario, los compañeros y demás, el perfil y el tipo de jugador con el que estabais compartiendo momentos sin fútbol. Es decir, algunos se pensaban que iba a llegar a lo que ha llegado este chico. Bueno, bueno, de hecho está ahora mismo en Valencia jugando Champions a día de hoy, pero ha pasado por Real Madrid, bueno, por muchos equipos. La verdad que un central impresionante. Sinceramente, a ver, está claro que se le veía los partidos cuando jugaba y eso, que jugaba con una tranquilidad que no era normal para su edad y su posición en el campo en la que jugaba. Pero yo te digo, yo personalmente, yo no me esperaba que fuera a llegar donde ha llegado, no por nada, sino porque estamos hablando de selección argentina, Real Madrid, Champions League. No sé, es muy difícil predecir eso, pero bueno, está claro que con 20 años esa tranquilidad, esa frialdad, tiraba los penaltis teniendo 20 años, habiendo gente al lado de 30, de 28, 29. Era un tío que, sin ser hablador, porque es una personalidad muy introvertida, se le veía en el campo que tenía galones ya con 20 años, pero yo creo que nadie predecía que iba a llegar donde ha llegado. ¿El tema de los penaltis se habló? ¿O es cuestión de entrenamientos en Alberici y demás? ¿O él cogió y dijo, yo los tiro? Pues no me acuerdo exactamente cómo fue, yo sí que me, recuerdo que él tiró, pues vete a saber, el primero tiró uno y ya como no fallaba ninguno, pues se hizo, encima era su año que metió también goles de estrategia, de falta, entonces era un típico año que le decía, haz lo que quieras, o sea, tira los faltas y lo tiraba todo. Y así fue como se dio esa circunstancia. Es que si el portero intentaba parárselas, le metía para dentro de la portería también, si le adivinaban el tiro, le metía para dentro de la portería. De hecho, yo recuerdo que el Real Madrid le metió dos en el Sardinero, ¿no? A Casillas, en el mismo partido. Sí, 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 metió muchos goles y yo no recuerdo fallar algún penalti. Creo que falló uno en… no sé si fue en el Nou Camp, no recuerdo bien, pero yo creo que no recuerdo verle fallos. Bueno, a ver si tenemos al señor. A ver, ¿quién está? Aquí estamos, que he tenido ahí… Que bajara un poco, que bajara por el cable. Luego hablan de ti con los ordenadores, ¿eh? No, pues mira, me he enganchado rápido porque se había desconectado de internet. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, no me he perdido nada, ¿eh? Seguimos 2-0 en París y 2-0 en el Sardinero. Todo sigue igual. Vamos a llegar al descanso ya del partido. A ese minuto 45 que se cumple ahora y con estos dos penaltis, ¿no? El all-in, ¿eh? Hombre, yo creo que eran dos penaltis del libro. Yo creo que para mí fue uno de los mejores partidos que he podido ver en el Sardinero, ¿eh? Tanto por el Racing como por el rival. Si es verdad que quizá no tendrían ellos la intensidad o no estuvieron quizá a la altura, pero yo creo que fue más bien mérito del Racing que de mérito del sitio. La audiencia está pidiendo que Lolo no parezca un testigo protegido, que le vean la cara. Porque se van a pensar que están en testigos protegidos o alcohólicos anónimos o algo así. Y es que no, solo le vemos la nariz para abajo. Le distorsionamos la voz y parece... De la nariz para abajo, bastante. Que te subas un poco el ordenador. Ahí, ahí, ahora, ahí. Bueno, ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Bueno, pues saca con el torte y se va a acabar seguramente con esta acción la primera parte y efectivamente ahí se va los jugadores de uno y otro equipo. Y al vestuario, Jonathan Pereira, autor del primer gol, y Oscar Serrano, el autor del segundo gol. Un Oscar Serrano, no sé si lo sabes, Juanjo, que vive en Blanes, pero que es un enfermo del CrossFit. Si le ves ahora, no tiene bíceps, tiene melones. Es una cosa verle ahora que no tiene nada que ver con aquel Oscar Serrano que tenemos todos en la mente, ¿no? Delgadito, muy finito. No, no, es todo lo contrario porque ahora hace, pues eso, levanta ruedas de tractor y todas estas cosas que hacen. Bueno, no sabía. Nada que ver con esa imagen que tenemos ahora de él. He hablado por WhatsApp, sí que es verdad que no continuamente, pero de vez en cuando nos escribimos algún WhatsApp. Y, de hecho, hace poco ha venido una boda este verano. Estuvo la boda del que era el que nos hacía los viajes para el Racing en su época. Y hablé por WhatsApp, pero no sabía que estaba haciendo CrossFit, pero bueno, estará hecho un animal. Un animal, exactamente. He hecho un animal. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué haces ahora? Pues yo tengo dos funciones, dos labores. Tengo dos trabajos. Uno es, soy secretario técnico de la U de Ibiza, del club que trabajó contra el Baza la Copa. Pues desde hace un año, año y pico, llevo ahí metido en ese lío de fichajes, bueno, muchos viajes. Y, aparte de eso, también lo compagino con, soy delegado de AFE en Cantabria. Pues viajo, o sea, visito los vestuarios de tercera, ayudo a los chicos a solicitar becas, botas, pues ayudarles en todo lo que puedo porque creo que es algo bonito. Y es muy gratificante. Y la verdad es que estoy bastante entretenido. Sí, no, por lo que veo. O sea, que tu idea es seguir vinculado al mundo del fútbol, ahí, visualizando futbolistas y demás. Sí, 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 ya te digo. Pues eso, estoy viajando muchísimo, viendo mucho fútbol. Trabajo única y exclusivamente para el Ibiza, en cuanto a tema de dirección deportiva. A Pablo, vamos. A Pablo, sí, a Pablo, entre comillas, era una propuesta que puse yo sobre la mesa cuando salió Andrés Paloc. El director deportivo es Fernando Soriano, que fue entrenador mío en el Almería. Sabréis quién es muy bien porque fue... En cuanto entró me llamó y sabe que yo soy muy friki, entre comillas, de esto, que me gusta mucho ver fútbol, que tengo muchos contactos. Y bueno, pues desde eso estoy con él. Y la verdad es que estamos haciendo una temporada bastante buena y a ver si se puede acabar la liga y acabamos con la guinda. Yo decía el otro día en la retransmisión que hicimos del programa por internet, que es el cubrar. O sea, una cosa es el deseo y otra la realidad, porque estos tiempos nos va a marcar sanidad y porque no sabemos cómo va a evolucionar esto. Lo que sí tenía claro en su momento, y lo sigo teniendo claro, es que la liga va a ser imposible que termine antes del 30 de junio. Y tendríamos que irnos a septiembre. Otra cosa es que se utilicen, como parece ser que va a ser así, los meses de junio y de agosto. Entonces ya es otro cantar. Pero claro, especular ahora si la gente va a poder entrenar dentro de un mes o dentro de mes y medio. Hombre, parece que de aquí a un mes va a ser imposible. Pero no sabemos qué va a pasar más allá en el mes de mayo, cómo va a evolucionar la enfermedad. Si aunque evolucione bien los contagios, van a hacer que no tengamos contacto, por si acaso. Es decir, que no sabemos. Y luego tomar una decisión, ahí veremos cuál se puede tomar. Pero ahora, claro, por ejemplo, el Ibiza, que va arriba en su grupo, segundo, en segunda E, pues me imagino que después de lo que Amadeo Salvio ha hecho, con la inversión que han hecho, pues para ellos sería perder un año, ¿no? A nosotros sería un palo fuerte, porque el club viene creciendo mucho. El año pasado quedamos, el equipo, quedamos sextos, séptimos. Y ahora este año estamos ya ahí en la inversión buena y fuerte. Y para Amadeo y para el club y para la empresa del presidente, pues sería un palo gordo. Que esta temporada, que se están haciendo las cosas como están construyendo muy, muy bien y todo muy sensatamente, sería un palo gordo. Que nos digan que se anula la competición, porque hay una inversión bastante fuerte que sería como quemar billetes. La realidad es que sería quemar billetes. Pero la solución, pues la verdad es que vaya usted a ver. Está claro que lo primero es la salud. Y vamos, para mí, primero se cure todo, o sea, se salga de esta crisis y luego que se tomen decisiones. Por cierto, que Pablo Alfaro, por cierto, ahora que mencionas al míster, estuvo el otro día en directo viéndonos la retransmisión del Racing 5 Barça 0. No sé yo si estará hoy, porque todavía no se nos permite a través de la plataforma ver quiénes son los nombres, pero deciros que ya hay 300 personas viéndonos. Así que nada, saludamos a todos ellos. y que el otro día alcanzamos la cifra de los 1.000 y entre ellos estaba Pablo Alfaro. Así que igual está viendo lo que trae. Pablo, Pablo... Pablo... ¿Qué le pasa a Pedro? Ese internet... Lascaron, recuerdo que pegaron palos... Pablo es un fenómeno, como jugador lo fue, como entrenador. Ojo que ha pasado ahí, en esa acción. Vamos a ver, ahí sus más y sus menos. Se llega a Chet Evans de... Alguien la ha agarrado del cuello. Ahí viene César Navas, que tiene sus más y sus menos. El árbitro intentando poner en orden este comienzo de la segunda parte. Y al final, tarjeta amarilla para los dos jugadores. Para el del Racing, para César Navas. Que se marcha ahí y ahí ha quedado Valera en el terreno de juego. A ver si podemos saber la acción. Ahí está el balón para Garrido. Valera que salta. Lo que hay es que le dobla el tobillo. Le dobla el tobillo. Y ahí está Pedro Municis con Lucen. Y sus más y sus menos ahí con el jugador del City. Bueno, no pasó ahí nada. Se le dobla el tobillo ahí porque no le tiene tenso. No le tiene tenso. Le tiene ahí dormido y Peter Lucen que seguía ahí con su... Parecen gemelos. Colsa y Peter Lucen. Parecen gemelos. Bueno, parece ser que... Me acuerdo, pegaron mucho en este partido. Yo recuerdo... Ya lo hemos dicho, sí. Que estaban dando de lo lindo. Sí, sí. Se nos ha congelado ahí Juanjo Espósito. Que es que Carlos Valle, hacer esto tiene lo suyo. Bueno, pues sí, tiene su intríngulis. Es que, bueno, a Lolo no sabemos muy bien si sigue ahí o se ha ido o nos ha abandonado ya. Y Juanjo pues... A testigos protegidos. A testigos protegidos. Y Juanjo pues no sé. No debe de estar, Lolo. O si está no se escucha, pero no aparece por ahí. Bueno, que estamos ya en el minuto 4, en este comienzo de la segunda parte. 2-0 en el minuto y 2-0 en el Parque de los Príncipes, ganando el Paris Saint Germain también al Twente. Así que 2-0 aquí, 2-0 allí, clasificado al Racing. Ojo ese balón del Racing fuera de juego. Qué pena, porque poquito Jonathan Pereira estaba en posición antirreglamentaria. Qué bien lo habían visto. El paso era espectacular. Demunitis de primera. Fíjate, pues yo creo que tira el balón. No había balón en aquella época. El pase era buenísimo. Yo creo que no había fuera de juego. Oye, pues hay unas cuantas decisiones comprometidas. A mí uno de los dos penaltis me parece y aquí me parece que no había fuera de juego. Echas como mínimo para sacar el punto de fuga. Como mínimo. El problema es que en aquella época no había ni punto de fuga ni fuga. El balón ahora para Monitis que se erigía un poco en el jugador desequilibrante que recibía ahí. Que jugaba un poco por libre. Que venía a recibir para generar siempre a partir de ahí la jugada en ataque y darle ese punto de velocidad más en tres cuartas partes. Hombre, Lolin, ¿ahí andas por ahí o estás congelado? Joder, mira ahora qué cámara. Lolo, 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 es que estaba con el móvil y no me habías dado tiempo a conectarlo. No, no, di la verdad. Has visto que esto va en serio y has dicho, coño, voy a encender el móvil. Soy el único cútero. Es que estaba ahí aguantando, por eso no se me veía nada más que a la nariz. Te has puesto en la única zona en casa que hay libros, ¿no? Es mi cuarto de estudio. Y aquí tengo, fíjate, todo lo que tengo ahí atrás, de trofeos. Jorge Balbontín. Pero eso lo tienes. Y otros que no pueden decir lo mismo. Pero eso es hueco o tiene hojas. Jorge tiene hojas. No sé si está en la cárcel central. Bueno, nos centramos en el partido. Ahí está Iván Marcano, que, insisto, lo dijo antes, realicó una temporada espectacular y de aquí su marcha al Villarreal por la nada despreciable cifra de 6 millones de euros. Que yo recuerdo cuando Marcano se marchó al Villarreal por 6 millones de euros, no había, digamos, redes sociales al uso, pero hubo un gran movimiento de se ha mal vendido a Iván Marcano. 6 millones de euros de entonces, ¿eh? Cuidado. Y hubo la polémica de si se había mal vendido a Iván Marcano. 6 millones de euros que ahora nos harían, no sé cómo decirles a ustedes, ¿no? Ojo, el balón de Oscar Serrano, ¡qué bueno! Lo sacó, qué bueno era Serrano, ¿eh? Estoy recordando cosas, estoy viendo además cómo toca el balón del Racing. Es otra película, otra historia. Os confieso, os confieso que Serrano era una de las sorpresas, pero que no, no da señales el hombre, así que no, no, no podemos. No podemos, habrá alguna venta de algún piso. Seguramente. Sí, bueno, ya saben que Oscar tiene una inmobiliaria, se dedica a ello, le entrevistamos hace poco. Y bueno, eso es Oscar. Llamará a las 8 menos 10, va a decir si era a las 8. El balón para Robinho, que lo juega atrás, la verdad es que Robinho no ha tocado un balón. El City ahora domina claramente el partido, el Racing está replegado. En esta segunda parte no ha habido cambios en ninguno de los dos equipos y ahí estaba el Racing, tocando, esperando el balón, tocando el City y buscando posibilidades por aquella banda izquierda. Vuelve a tener el balón el City. Ahí está jugando Jelson Fernández, jugando con Haman. Haman dejando el balón a una banda. Ahí venía Zabaleta, la va a dejar al otro lado para que allí entre el futbolista del City y el remate. Estaba anulada la jugada. Vaya parada de Fabio Contorti. Estaba anulada esa jugada, pero seguramente la jugada de más peligro que hemos visto del City en todo el partido, pues no sé por qué anula esa jugada. Por fuera de juego, en todo caso, no lo creo. Falta Valera. Falta Valera, no a Valera. ¿Hay falta? Sí, sí. En el salto le desequilibra con el curo. No lo había visto yo bien. Ahí está Peter Lussin cómo se movía ahí, protegiendo el balón como sabía hacerlo él. El balón de Ezequiel Garay, vaya centrales que tenía el Racing, de nuevo para Serrano, que va, viene, que bien la deja Chité. Balón para Jonathan Pereira buscando ahí. La pared y el saque de esquina. Qué rápido lo hace. Como decía antes Juanjo, es que Pereira, Chité, Munitis y Serrano son rapidísimos los cuatro. Cómo la dejó Chité. Qué bonita la pared de primera. Y que hemos llegado allí para deshacer Tambelaymi la jugada. Estaba la gente volcada. Hombre, homo, volcada. Y el absoluto. Ese balón para Iván Marcano, que me lo ha hecho Marcano de nuevo, Munitis. Se le va el segundo palo. Qué bonita la jugada. El balón gol. El balón gol. El balón gol. Valera. Qué jugada más bonita. Qué triangulación. El balón a la banda, Munitis. Segundo palo. No sé quién la dejó de cabeza. Se la dejó en bandeja la llegada de Valera para marcar el tercero. En el día de la segunda, el Racing se pone por delante. Una vez más, 3-0. Y ahora en ventaja en un gol al París Saint-Germain. Que tendría que marcar dos goles en París para remontar esta situación. Ahí está López Muñiz. El entrenador del Racing. Qué bonita la jugada. Bueno, el despeje en primera instancia malo. El pase de Marcano. No hay fuera de jugado. Llega Munitis. La pone en el segundo palo. ¿Quién es el que llega? ¿Ezequiel? No, Marcano. Marcano el que lo pone atrás. Es Iván Marcano. Fíjate, es un lateral. El izquierdo el que pone el balón en el área pequeña para el lateral derecho. Para que marque el lateral derecho. Y ahora ya se me ha ido el partido. A mí también. Sí, sí, sí. Y a todos. Se ha ido a todos. En pantalla, director. Lolo, es feo, feo. Escucha un poco. Igual es la... Feo, difícil de mirar. Es difícil de mirar. Mérida tiene todo lo que has hecho tú en la vida, Loli. Igual que yo. Ahí está el... Estábamos en el minuto 10 con ese 3-0. En París 2-0. El Racing 3-0. Ha igual resultado. El Racing se clasifica. Por lo tanto, se veía ahí cerca la eliminatoria. Ahí está el 3-0. Hemos recuperado de nuevo la imagen. Y ahí está de nuevo Munitis. El Racing que hacía mucho daño. Lusen y Consay haciéndose dueños. Cómo subían los laterales. Ahora hay falta otra vez. Calló Oscar Serrano. Uf. Y esa es de tarjeta a tarjeta. De esta paleta. Juanjo antes. Es que de verdad que se están hinchando a pegar. Es verdad que están dando... Que están entrando muy duro a todos los balones. Y además bastante tarde. Bueno, hay iguales al tocar porque yo no sé si llega a tocar el balón. Ahí cae el doctor Mantecón que continúa como no podía ser de otra manera. Y bueno, lo voy a matar. Pero no creo que tenga Twitter, Mantecón. Mira, yo esto lo recuerdo. Era una fiesta absoluta. Era el éxtasis. O sea, yo creo que aquí es el momento cumbre de la historia del Racing de felicidad. De alegría. Por lo que estamos viendo del equipo ante el Manchester City. Y ojo, que igual anda para... Bueno, pero es que tenía jugadores extraordinarios. Es cierto que con Pani se había quedado en el banquillo. Que Caicedo también. Que Joe Han era el portero titular y se había quedado en el... Pero que tenía unos futbolistas espectaculares. Y Racing le estaba ganando 3-0 en el Sardinero. Y se estaba clasificando para la siguiente ronda de la UEFA después de la liguilla. Bueno, fueron esos momentos hasta el final del partido que luego sucedió lo que sucedió. Pues seguramente de autoconfirmación de aquel Racing de Marcelino. Que estaba teniendo continuidad en la siguiente temporada en la UEFA. Hemos perdido a Juanjo, que entra y sale. Ahora está, ahora está. Estoy ahora, ¿no? ¿Me oyes? Perfectamente, Juanjo. Me he puesto estos auriculares, a ver si se me oye mejor. Bueno, profesional. Profesional, el único profesional que hay aquí. Con micro y caso. Hay más profesional. Son de mis hijos, son de mis hijos, ¿eh? Bueno, pues mira. Su que ha ganado. Hemos visto, no sé si te lo has perdido, el tercer gol. Que ha sido una preciosidad de gol. De lado a lado. La dejada de Marcano a Valera. En el área pequeña. Los dos laterales. Y que decía yo que este momento es el momento seguramente de éxtasis, ¿no? De aquella competición europea. El 3-0. Y este momento que te veías clasificado. Sí, sí, sí. Este momento que te veías de ahí. Que, bueno, que parecía que lo teníamos. Y, bueno, por desgracia después vino los dos goles. Creo que hizo el PSG que nos mataron. Creo que vinieron al final. Sí, estábamos en el minuto 14 de esa segunda parte. Y ahí, además, es que la superioridad del Racing era tal. Estamos vistos los tres goles. No hemos visto a Colcorti, salvo recoger un balón. Y hemos visto dos posibles penaltis. Una jugada de fuera de juego que se iba a Pereira. Que yo creo que no es una fuera de juego solo ante el portero. Más ocasiones. Es decir, un dominio absoluto. Ahora tiene el balón el City. Jugando en banda izquierda. La van a colgar al área. Ahí está el balón al segundo palo. Pero rápidamente bien marcado. Sacando. Fíjate cómo ayuda Serrano en el lápiz. Es que unías calidad a despliegue físico. Cuando reúnes esas dos condiciones en un futbolista y en varios. Y el equipo estaba trabajado. Pues pasa lo que pasa. Esa acción que hemos visto de Óscar Serrano. Si no está ahí, la hubiese cogido el lateral del City. Y hubiese sido otro ataque en contra del Racing. Eso te hace estar donde estás y ganar el partido. Y salir de tu área. El centro de Pedro, buenísimo. Fíjate. El centro este. ¿Cómo la deja? ¿Con qué intención? Bueno, si es que es... Todavía no entiendo. Es lo que hace Valera ahí. Era el lateral y estaba de nueve. En esa jugada. Es un rechazo de córner, ¿no? Venía de un córner. O una falta lateral. No sé si era una falta lateral o un córner. Venía de un córner en el rechazo y en el rechazo vuelven a abrir otra vez a Pedro. Mira, ahí está González. Y mira quién sale, Pedro. ¿Quién va a salir en el City? No sé. Company está ahora jugando en Bélgica. Está de vuelta ya. Y no sé en cuál está. Está en un equipo fuerte. El Anderlecht. Correcto. Correcto. Pues ha ido este año, ¿eh? O sea, que ojo. Cuidado. Sí. Hombre, ya con sus añitos. Pero ha vuelto. Ha sido central de la selección belga. Está... Es un futbolista que ha marcado una época. Vincent Companyol. Para que ya tiene sus años. Y ahí era titular él, pero se quedó en el baquillo. Jueves, qué bien. Está haciendo un partido Luschen que cada vez que le veo me parece mejor. Ahí está el balón. Pereira. Arriba, por encima de la portería de Cásper y Schmeichel. Jonathan Pereira. Que todavía ha estado jugando hasta hace muy poquito, ¿eh? Pero muy poquito. Su último equipo... Con casi 38. Oviedo, Alcorcón. Sus dos últimos equipos. No sé ahora exactamente... Pero hasta el año pasado, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Segunda división. A partir de ahí estuvo... Pues ha hecho toda su carrera en segunda división. Me he enfrentado muchas, muchas veces al... Pues mira, Pereira. Tengo yo aquí los datos. Ahí está. Salió del Villarreal, estuvo en el C, en el B, Villarreal 2006, Racing de Ferrol cedido en el 2007, 2008 vuelve al Villarreal, en esa temporada sale cedido al Racing, vuelve al Villarreal, fin de préstamo del Racing. Betis, Villarreal de nuevo, Betis, cedido, Villarreal de nuevo, Rayo Vallecano, cedido, Villarreal de nuevo, Valladolid cedido, vuelve al Villarreal y ya sale definitivamente en la 15-16 del Villarreal. Primero al Hugo, después Oviedo, después Alcorcón y en la 19-20 el Nastic de Tarragona. Bueno, él ha estado, él ha estado 10 años en el Villarreal, pero prácticamente allí ha jugado dos años. Él ha estado cedido siempre. Correcto, correcto. Está en el Nastic ahora, es verdad, es verdad, no lo recordaba, es verdad. A mí me parecía un jugador extraordinario, rápido, buscando siempre los espacios, vamos, un futbolista de... Le faltaba un pelín de gol, de cara a gol, recuerdo un partido en Valencia como si le tuviese ahora que mismo de la Copa, que falló tres goles delante del portero. Sí, bueno, quizás no es un jugador que tenga mucho gol, pero... Ahí la tuvimos, ahí la tuvimos, ahí la tuvimos. ¡Ay! La falta, no la dejas en el Válito, está solo, ¿qué haces, Memé? ¿Qué haces, Memé? ¿Qué haces, Memé? Lo que decía Juanjo antes. La quiso poner con el exterior. Ese era... Memé chité en estado puro, ya te digo, era un jugador capaz de, pues eso, de recortarte tres recortes, meterte la por la escuadra y... Y en ese, pues dice, ¿cómo va al interior o pásase la pelda? ¿Qué ha hecho? Sí, sí. La peor que ha ido con el pulgar. ¿Ha querido pegar con el exterior? ¡Oh! Con el dedo gordo. No sabemos lo que ha hecho, yo creo que él tampoco. Bueno, Memé hay que decir que tiene a la familia Parvallón. Y al primo jugando en el Velarde, en preferente. El primo juega en el Velarde. En el Velarde, eso... Yo creo que el primo o el hermano estuvo en el equipo de mi pueblo también jugando, en el Montañas del Paz. Sí, 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 en el Montañas del Paz. Ahí salió al Santillana en tercera división hace dos años, creo. Pero, Memé, yo lo he visto hace poco. ¿Vive aquí o viene en temporadas? Ni idea, ni idea. Verle está. Yo sé que está por aquí, que la familia sigue viviendo por aquí, ahí en Parvallón. Lo que no sé es si él lo tiene como segunda residencia. Va y viene, ojo que viene, sabaleta en banda y fuera de juego. Hay Fanda. O sea, prácticamente no ha padecido en ningún momento el City tampoco en esta segunda parte. Pues no había fuera de juego. Oye, Juanjo, con el Torti, con todo el armatero este que parece, con toda la masa muscular que parece que tiene para los delanteros, y me imagino que lo primero que les diría, ¿no? Y tú entrenando con él toda la temporada, pues lo sabrás mejor que nadie. ¿Le costaba ir abajo o también era...? No, no, era bastante... A ver, está claro que mide 1,90 o 1,96 y el cuerpo ese está claro que no es tan hábil o tan ágil como podía ser Toño o Mario. Pero era un portero, ya te digo, muy completo. Con el pie la pegaba bastante bien. Pues para mí era un portero que, joder, que quieras que no te gusta tenerlo en tu equipo, porque encima los balones laterales salían muy bien. Era un, pues, típico alemán. En verdad no sé de qué país es, pero yo creo que... No, no, era suizo, era suizo. Suizo, vale. Pues típico portero así, ¿sabes? Típico... Bueno, yo alguna vez coincidí con él y tenía una vida extraordinaria. Yo no sabía que... Yo no sabía que... Yo no sabía que... Estaba 2018 en el Red Bull de Xpik, que está ahora mismo en la Champions, que está en... Sí, sí, sí. Sí, sí, que está luchando en el campeonato de la Bundesliga con Timo Werner y compañía. Y ojo, al año de venir aquí hablaba español que era alucinante. Al año o a los meses. O a los meses. Lo que no sé es porque sé que hablaba y negociaba con una chica de aquí, pero luego ya no sé si luego se nos casó o no se nos casó y demás, ¿eh? Yo lo dejé en eso mismo que dices tú, lo dejé yo. Ahí yo no sé si siguió. Y ahí no me meto. Yo tampoco. No quiero meter la pata, no voy a decir que la meta. Yo tampoco, yo tampoco. Pero sí, sí que recuerdo que andaba con una chica aquí, es verdad. Sí, señor, sí, señor. Y que, bueno, pues hablaba... Quizá por eso aprendió rápido a hablar español. Bueno, que estamos ya en el 21 de la segunda parte. Si la niña de Zafra nos deja... No es la de Zafra, ¿eh? Perdona que te diga. Ah, no. Entonces es el niño de Carlos. No, tampoco. Pues ahí está el Racing, minuto 21. No ha habido novedades. En París sigue el 2-0. El Racing ganando 3-0. El Sardinero más cerca viendo el cuarto. Que otra cosa que sería ya casi definitivo porque obligaría al París Saint-Germain a marcar tres goles, a ganar 5-0 si el Racing marca el cuarto. Y eso sería ya en estas alturas definitivo. La ha tenido muy clara Memechi T para hacer ese cuarto gol. El Racing ahora que está en estos momentos como diciendo, bueno, sé que te voy a volver a coger, estamos seguros no estáis llegando. En algún momento, ahora estamos clasificados, no hay que arriesgar. Podemos marcar el cuarto, pero no hace falta. No sé. Era un poco la idea, ¿no, Juanjo? Sí, está claro que ellos también. O sea, tú ahora mismo ya tienes tu botín. En este momento nosotros estábamos clasificados y quieras que no, tu tendencia es a echarte un poquito atrás a cubrir tu botín. Está claro que creo cuando marca el PSG nosotros volvemos otra vez a apretar, pero es algo normal en el fútbol. En el momento que tú tienes algo, tienes un poco hacia atrás y ellos empujan hacia adelante. Es que en estos momentos, ojo, el City entraba y la despeja el Racing, la despeja Marcano. En estos momentos el Racing obligaba al PSG a marcar dos goles más. En 20 minutos. Ahí está Ireland, que era el delantero que estaba en el banquillo y que ha salido en esta segunda parte. Ojo al córner, al saque de esquina. Lo van a botar al segundo palo. El balón hacia atrás, el remate semifallo. El jugador del City. Ahí está Haars buscando la espalda de Peter Luschen, que está muy atento. Joder, Luschen cae al partido. Cómo saca el balón encima para esta jugada del Racing. Qué buena la acción de Peter Luschen buscando a Jonathan Pereira. Y el balón para el Racing, que lo va a poner en juego Marcano. Ahí ven ya cómo el Racing no tiene ningún tipo de prisa, porque está controlando el marcador, está controlando el partido. Y bueno, pues de momento el resultado es el que vale. Ahí está ese balón que Chité peinaba hacia atrás. Lo deja pasar Zabaleta. Balón para el Manchester City, que saca ya de banda. Que intenta al menos marcar un gol. Aunque de momento el partido lo está absolutamente controlando el Racing. Que es Pérez Meykel buscando en banda, en largo. Toca de cabeza allí Valera. Y el balón muy sólido, el Racing defensivamente, que sale fuera de banda. Le deja el balón al City. Va a jugar desde atrás. La van a buscar en largo. La espalda y al final, el envío que llega a las manos de Coltorti. No había fuera de juego en esa jugada. Decía que había ganado Chet Evans la espalda ahí a la defensa del Racing. Ha sacado ya Coltorti. El balón al centro del campo. Mete la pierna a Gonzalo Colsa. Gran trabajo el suyo defensivo junto al de Peter Luschen. Jogando el conjunto. Ahí está otra vez Oscar Serrano buscando ahí. Qué bien lo ha hecho ahora Pablo Zagaleta. La presión del Racing, que sigue presionando para volver a robar. El trabajo tremendo de los jugadores del Racing. De nuevo Serrano. Ahí está la jugada. Intentaba Pereira devolverle de tacones a pared. No salió. Pero otra vez está. Fíjate, el Racing ahí presionando. Otra vez Oscarín Serrano marchándose a la banda. Vaya entrada. Eso es roja. Eso es roja. No llega al balón. Para mí es naranja. No sé. Es una impunidad. Serrano es que va al tobillo. No sé cómo lo veis, Juanjo. Es que no tiene ningún tipo de intención. Para nada. Mira, mira, mira. Zagaleta se tiró todo el partido pegando palos. Mira, 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 mira. Mira, por Dios. Brutal. Esto sería expulsión hoy. Se tiró todo el partido pegando palos. Y creo que se fue con una amarilla solo. Esta. Que es naranja. A mí no sé. Lolo no está Lolo. Pero no se puede decir. Yo creo que es una entrada. Pues bueno, que hoy. Con el reglamento de hoy. Seguramente que sería roja. Pero lo que más me gusta es, no sé, estos partidos convenía que lo viera el racismo nuestro de hoy, ¿no? Como los futbolistas roban tras pérdidas constantemente. Es decir, la perdían y automáticamente con la presión de Pereira, de Serrano, de Pedro. Pero, en fin, no sé. La actitud es totalmente distinta, ¿no? Y el fútbol quizás sea un poco más pasimonioso. Como más dejar jugar. Pero yo creo que aquí, ya digo, que el Racing a mí en este partido me gustó muchísimo. Por eso, a veces cuando dices que el City tenía menos intensidad, sí que es verdad. Pero yo creo que también es mucho mérito del brazo. Te voy a decir que el tener a Pedro, y te lo digo de verdad, tener a Pedro de compañero es lo que te empuja, lo que te anima, lo que transmite es lo que estás viendo. Y te lo digo porque he tenido la suerte de jugar con él y no te puedes relajar ni un minuto porque él es el primero que tira del campo. Pedro Munitis fue... Por eso fue lo que fue. No, hombre, evidentemente es una pregunta que seguramente cualquier centro... ¿Cómo juega el Racing? Tiene que hacerse. Es decir, ¿cómo puedo permitir que mi compañero se esté reventando y yo viendo el fútbol desde el sofá, no? Ya, pero también somos los un poco injustos. Estamos hablando de jugar en Europa. Estamos hablando de un equipo de internacionales. Estamos hablando de un equipo que da otra historia, que tenía, además de ese sacrificio, de esa intensidad y de esa presidisposición que se supone a cualquier equipo, calidad para poder ejecutarlo. Entonces, claro, es que Serrano es Serrano. Por mucho que yo le pida al jugador de Racing que juegue en esa banda, podrá poner intensidad. Pero luego hay que ejecutar las acciones. Y claro, es que eran jugadores de un nivel extraordinario. Si estoy contigo, al menos lo que hay que poner es la intensidad. Y cualquier equipo que se precie tiene que estar comprometido y tener la intensidad. Es lo mínimo. Luego ya colocarse mejor, luego ya ejecutarlo bien y luego ya intentar ser superior en los duelos al rival. Muchas cosas. Pero es que este equipo aunaba, pues seguramente con el del año anterior, eran los dos mejores equipos de la historia del Racing. Pero yo, por ejemplo, mira, todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Evidentemente. Pero a veces, cuando hacemos las retransmisiones de los partidos del fútbol de hoy, del Racing de hoy, muchas veces he sido crítico y acusado, incluso no es fatal el respeto, sino una, digamos, una respuesta o una calificación un poco abusiva, ¿no? Cuando dije que tanto el que se fue Yoda y tal, que eran unos caras porque no trabajaban. Y es que yo estoy viendo, por ejemplo, a Serrano, que a veces está jugando casi de lateral, las ayudas a su próximo lateral. Y eso era yo un poco lo que pedía, ¿no? El compromiso de la gente de delante cuando se pierde la pelota y sabes que tienes que ayudar. Porque si no, la superioridad numérica que te crean, pues se puede convertir en un gol. Por eso yo en aquel momento dije, es que los dos, tanto Lombardo como Yoda son unos caras, joder. O sea, es decir, pierden la pelota y luego que corra el resto. Viendo el partido este de hoy, es un poco lo que yo pido, ¿no? Porque ves a Serrano, ves a Municis, o sea, que esta gente... Porque tienen que ser un fin de fútbolistas. Dos que trabajan, pues ¿quién eres tú para no trabajar? Que no ganas ni la play. A lo mejor no es nada. Yo en este caso... Yo en este caso... Yo en este caso me refiero, que la humildad es una virtud que un futbolista no puede perder. Juanjo. No, que yo pienso... A ver, no soy tan drástico y tan duro como Lolo, pero pienso así. O sea, es decir, yo pienso que lo que está innegociable en un jugador es el trabajo y el defender y ayudar a tus compañeros. Creo que tienen esos dos jugadores de los que hablamos. Tienen un talento que está por encima de todos, pero creo que en este Racing que estamos viendo a día de hoy... O sea, a día de hoy no. En el Racing que estamos viendo en la tele, ese perfil creo que no encajaría por eso. O te aplicas. Pero porque son otros... Otro que siento, son bolistas. Claro, pero yo a lo que voy y entiendo a Lolo es que hay algo innegociable, que es el defender y el ayudar a tu compañero. Pero a partir de ahí, si tienes más talento que los demás, vas a ganar mucho más dinero y vas a jugar en primera división. Seguro. Pero para conseguir eso, tienes que partir de unos mínimos. Los mínimos son trabajar, entrenar y ayudar. Ya está. Lo demás, cada uno tiene lo que tiene. Es mi punto de vista. Yo, por ejemplo, a Guti le pediría también que trabajara, pero sé que no le voy a pedir lo que hace Munitis en un campo porque no es. No se puede expresar así. Cada jugador tiene un perfil y una manera. Igual lo que hay que es que acoplar a Lombardo y a Yoda a otra situación, o a que juegue solo uno de los dos, o a otra manera de jugar. No lo sé, pero entrar ahora en ese debate ya... En fin, que lo que estamos viendo es un Racing que aquí ya, a estas alturas de partido, a falta de 11 minutos, seguía el mismo resultado en París, 2-0. Seguía el mismo resultado en el Sardinero, 3-0. Aunque marcara el Paris Saint-Germain, el Racing estaba clasificado. Y ahí yo ya entendía que vivíamos todos pensando que no iba a pasar nada. Creyendo que esto ya estaba hecho. Yo creo que sí, yo creo que todos estábamos ilusionados que íbamos a continuar en la competición. A la altura de partido y sin noticias del otro partido que no marcaba, pues todos con la ilusión ahí a tope, al 100%, claro. Ahí está el balón. Bueno, ha salido al terreno de juego el jugador del Racing. Creo que ha sustituido a Colsa, ha salido Medilagen. Se ha ido Colsa y ha entrado Lassen. Lassen, otro futbolista que era un relojito en el centro del campo. Ese sí que corría, venía, bajaba, subía y aleaba. Igual que Gonzalo. Y luego jugaba también, porque aparte de rogar y eso, tenía una zurda mucha calidad. Bueno, ahí ha estado en el Getafe después cinco o seis temporadas y muy buenas después de marcharse del Racing. El City que seguía sin incordiar, ahí está Marcano que echa el balón. Perdón, era Ezequiel Garay que echa el balón fuera. Ahí está el negro Garay. Claro, qué futbolista que llegó con 18 años y que se hizo de titular con 18 años, ¿no? Y parecía que tenía 25. Era un futbolista fantástico. Venía del Mundial sub-17, lo había fichado, sub-19, perdón, el Racing. Había sido Jesús Merino, que por aquel entonces ya era ojeador del Racing, el que había aconsejado su fichaje. Habla, habla, perdona, perdona, Jorge, habla, habla. No, decía que tiene José Dávila, que nos puede contar una anécdota con Garay de lo que ha dicho Juanjo antes, de lo que hemos visto ahora reflejado en el Twitter de la personalidad de Garay, de lo tranquilo que era, lo introvertido que era. Sí, sí, sí. Creo que ha coincidido cuando Pedro, cuando tú has estado ausente, hemos hablado de él. Buena entrada. ¡Uf! 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 Tremenda. Un Pani, ¿eh? Sí, sí. Vincent con Pani, la entrada es tremenda a Valera, no, a Valera, ¿no? ¿Quién es el que ha caído? Medi-Lassen. Es Medi-Lassen. Bueno, ese era un poco la potencia del City con el 3-0. Es que no ha tirado nada más que una vez a la batería. Ahí está Garay, que le saca la amarilla. Le saca la amarilla a Garay. Porque el árbitro... Eh, quiero verla también esta, ¿eh? A ver, ahí está la entrada. Es roja directa. Por Dios, eso es roja. Pero roja, mira, 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 qué entrada. Porque le coge la pierna en el aire. Madre de Dios. Abajo se la rompe por la rodilla, ¿eh? Vaya palo. Madre de Dios, qué entrada. Madre mismo, madre de Dios, qué entrada. Madre de Dios, nada, bueno. Y se va a decir que cuando no hay jugadores, no pasa nada. No tiene que estar con un hombre. Mira, ahí está Juanjo. Qué claro. Fue protagonista también en esos últimos minutos del partido. Teníamos... No lo habíamos dicho, pero Juanjo estaba en el banquillo. Y Juanjo, ¿guardas aquí la camiseta o no? Sí, 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 sin duda. Tengo, tengo la... Mira, otra... Hación individual. Tengo muchísimas guardadas y, bueno, pues las... Cuando tenga un hueco y mi mujer me deje, las pondré ahí expuestas en una vitrina pequeña. Cuando tengas tiempo, que ahora no tienes, ya lo harás. No, no, me tengo que convencer primero a la arquitecta de la casa. Ya, ya. No, no, pero ¿podrías empezar y hacer algo? Si te digo la verdad... ¿A qué momento que ahora? Pedro, te digo la verdad, no paro. Entre los niños y los dos trabajos, te lo digo de verdad, que es que no me dan las manos. Bien, bien, bien. Pero ahora que estamos confinados es cuando tendrías que hacerlo. Si te enseño a los niños... Ojo, el City Balón a Daria. Nada, él vuelve a recuperar Lassen. Perdón, Lucien, vaya pase de Peter Lucien, madre de Dios. El balón para Jonathan Pereira. Ahí sigue el conejito Duracell. Es que le llamábamos conejito Duracell porque era como un conejito que no paraba de correr. Otro robo. Otra vez, otro robo. Es que estaba cerca al cuarto, Dios mío. Si es que hemos tenido varias, lo veo ahora y es para llevarse las manos a la cabeza. Otra acción de tres para dos en la contra. Qué pena. Porque en este minuto seguían 2-0 en París y 3-0 ganando el Racing. O sea, para que nos hagamos una idea, en el momento que sale Juanjo se va a cambiar todo. No por Juanjo, sino porque esos seis minutos van a ser tremendos. Se va Pereira, qué partidazo. Muy bien, muy bien. Impresionante. Esta es la acción del primer gol, como sorprendió Munitis, Serrano y el gol de Pereira. Y ahora veremos ahí a Juanjo, que salía en este minuto 84, más el añadido para sustituir. Ahí está Juanjo. ¿Ahí tenías cuántos años, Juanjo? Pues ahí tenía 21, 22, 21-22. Y con el 9 a la espalda ya, ¿eh? Su 23. Ese fue, ya te digo, después de venir de Sevilla. El año que hice el Erasmus en Sevilla y volví. Y bueno. Sí, que fue para ti un aprendizaje extraordinario, sí, señor. Y hostia a debutar con el primer equipo del Sevilla. Sí, estuve desde octubre entrenando con el primer equipo y fui convocado varias veces y debuté en primero con ellos. ¿Y a Mamed por el Sevilla? A Mamed. Sí, señor. Sí, señor. Son muy jóvenes. Que en este instante acaba de marcar el tercero Mateo Kassman, jugador del Paris Saint-Germain. En este momento se conocía. Mateo Kessman, ¿os acordáis? En el Atlético de Madrid. Sí, sí. Pues Kessman acababa de marcar en este instante Sabía y el Sardinero. Que ha igualado al Paris Saint-Germain el resultado del Racing 3-0. Paris Saint-Germain 3-20-0. Racing 3-City-0. Pero, aquí ahí fuera de juego se ve. En igualdad de resultado el Racing accedía a la siguiente fase. Pero ya empezaban nerviosismo. Yo no sé si ahí abajo ya os dabais cuenta o os decían algo. Mira, por eso en este momento se enfocaban las cámaras al... ¿Se sabía algo, Juanjo, o no os digo a ti? ¿Y te acuerdas? ¿Está cerrado el micro? ¿Está cerrado? Sí. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Que dentro del campo no te das cuenta. En ese momento piensas en jugar y no te das cuenta. O sea, es muy difícil. Pues en ese momento acababa de marcar Mateo Kessman el 3-0. Claro, ahora aquí ya no sabía el Racing qué hacer. Si ir a por el cuarto, porque el colchón ya se había terminado. Ir a por el cuarto o esperar. Y yo creo que la gente era la que le decía a por el cuarto porque puede marcar el City. A por el cuarto porque puede marcar el Paris. Mira, mira. Tengo que recordar que la gente estaba empujándonos para ir a por otros, creo. Sí, y el propio Muñiz, claro. Ahí se había acabado ya la ventaja. El Racing estaba clasificado, pero podía ocurrir en cualquier momento pues que marcara el cuarto el Paris Saint-Germain. Sí, de hecho creo que fue... Bueno, no lo sé. No quiero esto, pero creo que fue rápidamente, creo. Sí, ahora te digo yo cuándo fue. No recuerdo, no recuerdo exactamente. Sí, fue rápidamente. En el momento exactamente que recibimos, porque yo tenía... Yo no estaba en el campo, estaba en la serie, en los estudios. Roberto estaba en el campo y yo tenía... Pues no recuerdo quién estaba conmigo allí. Igual estaba Lolo o Saro. Pero yo estaba viendo en el estudio a la vez los dos partidos. Porque estábamos pendientes precisamente del otro encuentro. Y aquí es en esta jugada en la que salía Colcorti cuando marca el cuarto Lujindula. En una jugada prácticamente de un contraataque que le gana la espalda a la defensa. Y aquí ya es cuando se sabe que el Paris Saint-Germain ha marcado el cuarto y que el Racing está eliminado en estos momentos. En apenas un minuto y medio de la ventaja de dos goles se había fumado, se había terminado y se había acabado. ¿Vosotros no sabéis en el campo o no? Yo creo... No me acuerdo muy bien porque se hace mucho, pero yo creo que en el momento que marcan el cuarto sí que ya nos dicen... Mira, yo creo que Muñiz nos está diciendo para adelante, para adelante, para adelante porque hay que marcar otro. Y ahí es cuando ya sabemos que hay que marcar sí o sí. Y la gente, fíjate la gente... Si te fijas... Está empezando... Han callado... Si te fijas en la gana... Y ya por el rebote ese de hay que llevarles para arriba. Claro. Notan el ambiente también, de los que estamos escuchando la retransmisión del club. Bueno, es que los dos últimos goles de... Bueno, el París pudo meter ocho. La verdad. Pudo meter ocho, pero es que los dos últimos goles fueron de chiste. Eso nos dijeron. No vimos el partido, pero nos lo dijeron. Nos dijeron que... De chiste. Que el Tuente había ido en plan con la puerta abierta, vamos. Pero tampoco podíamos decir nada porque el City tampoco ofreció... Pues porque si el Racing hubiese necesitado marcar, quizá el error pudo estar ahí que cuando marcó el tercero, minuto diez de la segunda parte, el Racing dijo, ya tengo el tesoro, tienen que marcarlo. Mira cómo lo dice Muñez. Pero eso a toro pasado es muy fácil. Sí, sí, es muy fácil. Si llegamos a haber metido el cuarto en un penalti de eso, la de chiste o algo, igual hubiese cambiado mucho, pero bueno, es difícil para allá. Fíjate. Con el torte y cómo se va. Yo creo que con otro árbitro que hubiese aplicado un poco mejor el reglamento, si hubiese ido con dos goles, con los dos penaltis, seguro, el de Serrano y el otro de Jonathan Pereira. Entonces, yo creo que fue una verdadera mala suerte que el Racing no pasara después del partidazo que hizo, la verdad. Aparte que creo que en el grupo solo perdimos un partido, que fue en 20, creo. El primero en 20 y 1-0. Claro, que te quiero decir que es el único partido que perdimos y es una pena que no pasáramos. Ahí está el Racing, fuera de juego, ha pitado el colegiado, en esa acción de Mb Chité. Llegábamos al 90 y el Racing necesitaba marcar, era fuera de juego de Mb, esa acción, necesitaba marcar. Se había sumado todo en apenas dos minutos, tres de añadido y ya a pesar de todo, el Racing no iba a marcar, sino que es que encima, en una contra, el Manchester City iba a hacer el 3-1 cuando el equipo ya estaba absolutamente metido. Fíjate cómo Munitis quiere sacar prácticamente sin el balón en movimiento, todavía fuera de juego. Ahí ese balón de Juanjo al que no llega, quería sacar rápido Munitis, Munitis que se queja esos tres minutos y a desolación de la gente porque ha tenido pues prácticamente ya el pase a la siguiente eliminatoria hecho y se ha esfumado en nada. Ahí ya se veía complicado y aquí va a llegar creo que el gol el gol del City, el 3-1 que ya iba definitivamente a dejar la situación en imposible, ¿no? Porque bueno, ya estaba casi casi imposible, muy difícil, faltando dos minutos y este error o este intento de sacada de Marcano iba a provocar el córner. Por cierto, el que da la asistencia que mete que mete el pase, Gelson suizo es el que le metió el primer gol a España en el Mundial de Contistó. Sí señor, en el Mundial de Sudáfrica en el que España se proclama campeona del mundo. Sí, pierde el primer partido y el gol suizo lo marca este Gelson. Sí, sí. Ahí está. También el Racing está aplicando a la web, fíjate ya, le cuesta llegar del lado al lado. Creo que César Navas está delantero ya arriba conmigo, creo, con Chité. Mira, yo creo... Sí, sí está, está César arriba. Sí, mira, ya estamos en la defensa ya... Ya juega la parada de Coltorti a ese disparo que bien lo hizo el jugador del City intentando salir a la contra. Ahí la precipitación también. Sí, ahora ya el equipo juega, pues eso, y ahí viene el gol. Y este es el gol de Caicedo que remata de primera y que ya pues, bueno, ya estaba prácticamente terminado el partido pero Caicedo ahí remata las esperanzas de un sardinero que veía injusto porque aquello fue en dos minutos solo se había perdido aquí el partido ante el 20 y se venía de empatar en París y se le ganaba 3-0 dándole un baño y la pena. Y la gente llorando, nosotros pues el palo gordo porque sabíamos que era, estábamos en lo más alto de la historia del Racing y bueno, teníamos un año muy, muy ilusionante y bueno, pues sabes que ya se acabó y eso, y es bastante duro. a punto estuvo Munites ahí ya casi en el 93 de marcar el 4-1 pero con esta jugada escuchando la sera ahí en el auricular le hemos visto. Ahí terminó en esta jugada el partido y bueno, pues el Racing quedaba eliminado ante la desolación absoluta del sardinero en fin y lo injusto que fue aquel partido del Racing porque el Racing mereció mucho más y mereció pasar la eliminatoria pero pasar a la siguiente línea. La ovación de la gente porque valoró el trabajo porque el partido fue espectacular. Para mí fue, por no decirte perfecto, fue notable alto. Pues nada, Juanjo, que ha sido un auténtico placer yo estoy escuchando ahora aplausos también, no es por el partido es que son las 8 así que os voy a dejar a todos que se quedáis a la ventana a aplaudir y danos las gracias a Juanjo, a Lolo Samos, a Carlos Valle, a Diego Valbunti y a todos los que habéis estado presentes ahí pues volviendo otra vez a recordar este partido histórico aunque al final no fue pues del gusto de todos. Gracias Juanjo y nosotros creo que volvemos Carlos mañana, tenemos programa mañana a las 6 ¿no? Vamos a ver que algo haremos ¿no? Algo haremos, algo haremos atentos a las redes sociales estaremos bueno pues a las 6 volvemos así que hasta mañana que me voy a aplaudir venga adiós a todos 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 Gracias.